Buenos días hermanos periodistas, pueblo de Nicaragua. De nuevo el día de hoy, en el marco de la Estrategia Nacional del Muro de Contención contra el tema organizado, el lavado de dinero, el tráfico de drogas, que está orientado por nuestro Presidente y Jefe Supremo de la Policía Nacional, Comandante Daniel Ortega Saavedra. Queremos darles a conocer un nuevo resultado de las operaciones que hemos venido realizando en pro de garantizar la seguridad, la tranquilidad de las familias nicaragüenses. De esta manera es que el día miércoles 10 de enero de este año 2018, a eso de las 8 y 40 de la noche, en el empalme denominado como ya la Huina, en el Departamento de Madrid, fue retenido el ciudadano Roberto José Hernández Urbina, quien se movilizaba a bordo de una camioneta Chevrolet color plateado, placa M28-1549, que circulaba con dirección norte-azul, es decir, desde Opotal hacia Managua. En este control que se realiza en este sistema de trabajo de la policía, se realizó el chequeo al referido vehículo y se encontró que en la parte trasera de su asiento se encontraba una caleta que presentaba una serie de paquetes, lo que motivó que fuera trasladado para hacer un chequeo minucioso. Como resultado de esta inspección, se encontró que en este lugar eran trasladados la cantidad de 10 paquetes rectangulares, cubiertos con cinta adhesiva transparente, y que contenían vientes en monedas que al realizar, una vez que fueron extraídos de estos lugares, se encontró la cantidad de 193.680 dólares. Como es natural, al aplicarse el sistema Sintrex-13 al dinero, se encontró que tenía restos de partículas que corresponden a metafentamina, que es también un tipo de droga. De manera que estamos ante un hecho que por el delito lo hemos denominado como lavado de dinero y activos, que ocurrió el fecha 10 de enero a eso de las 8 y 40 de la noche. Tenemos detenido en este momento a Roberto José Hernández Urbina, que es de 39 años de edad, es nicaragüense, residente en Managua, y como este, de manera preliminar, estaremos realizando lo que significa profundizar en estas investigaciones. En su oportunidad, pues ya ampliaremos sobre ello y serán puestos a la orden del Ministerio Público para que ejerza la acción que le corresponde. Nuestra institución policial reintera su compromiso de seguir trabajando por la paz, la seguridad y la tranquilidad de las familias nicaragüenses. Posteriormente podríamos pasar a ver al detenido y el vehículo, así como pueden hacer vista el dinero que se encuentra en este momento ocupado y que será puesto a la orden de los tribunales competentes.